Ya lo sabes, a nivel de calle 96.3 FM en este ya viernes 12 de enero 2024, señores, cuánto gozo, cuánto gozo, porque llega el fin de semana, muchas veces les encanta el fin de semana, a mí me encanta el fin de semana, y me encanta mucho más cuando tenemos invitados de la talla, o invitadas de la talla, de las cuales nos visitan en el día de hoy, estamos hablando de la gente de Life Keto, señores, la gente de Life Keto, ustedes saben que es importantísimo lo que es vivir en salud, la salud es vida, entonces tengo por aquí, o tenemos por aquí, a la doctora Flora, ¿verdad que sí? Buenos días. Sí, buenos días, doctora, ¿cómo estás? Bien, bien. Ahí se siente bien la doctora, ¿cómo estás, doctora? Súper bien, gracias. Flora, y también a Iferia, Iferia, buenos días, Iferia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo está eso, todo bien? Muy bien. ¿Se escucha bien? Súbala hoy, Iferia, sí, ahí, ahí, sí, 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 ahí, para yo escucharla bien, entonces el público le escuche bien, señores. La visita de Life Keto en el día de hoy, señores, a la doctora y también Iferia, que es gerente de ventas allá en Life Keto, para que ustedes se informen un poquito más de unas cuantas cositas que pasan en el cuerpo humano, en nuestro cuerpo, y necesitamos prevenir o también darle seguimiento, doctora. Buenos días nuevamente a ellos y primero, ¿dónde queda Life Keto? Life Keto estábamos ubicados en la calle Profesor Juan Bosch, esquina 20 de diciembre. Eso es, aquí en Puerto Plata, calle Profesor Juan Bosch, esquina 20 de diciembre. Ya, entonces doctora, yo tengo por aquí muchas preguntas y muchas inquietudes, porque a veces me da un calambrito, a veces yo tengo un dolor de cabeza y en ocasiones también a veces me siento como cansancio, como con fatiga, como cansado la palabra. Importantísimo lo que es la quiropráctica. ¿Eso atribuye a mi sistema? Sí, totalmente. Es que la quiropráctica se enfoca en la salud en general, gracias a cuidar la columna vertebral y el sistema nervioso. Es que la columna vertebral protege el sistema nervioso. Entonces, trabajando en la columna, vamos a mejorar este sistema nervioso, que es el sistema de comunicación entre el cerebro y el cuerpo entero. Entonces, ajustándose, vamos a mejorar tanto la recepción de las informaciones, como el tratamiento de las informaciones por el cerebro. Entonces, sabemos que estamos sentados ahora y en lo personal, a veces tengo un dolorcito. Entonces, un dolorcito que viene a una hernia discal. ¿Qué es una hernia discal? La hernia discal es un sufrimiento de un disco intervertebral. El disco intervertebral es, para entender eso, hay que enfocarse un poco en la anatomía de la columna. Tenemos algunas vertebras, 24 móviles, que son los segmentos que nos permiten mover. Y entre cada una de estas vértebras tenemos como una gelatina, un amortiguador. Este amortiguador está llamado disco intervertebral. Está compuesto a 80, 90 por ciento de agua. Entonces, permite absorber la energía, absorber las fuerzas y devolver las vértebras en la buena postura. Lo que pasa es que con el tiempo, con malas posturas, con fuerzas repetidas, puede ser que este amortiguador se cansa y está totalmente comprimido. Entonces, no puede actuar como amortiguador de nuevo. A eso vengo. Fuerza. Hace muchos años realicé una fuerza de un saco de sal grandísimo, de como 50 libras, y lo levanté de una manera como no adecuada, no muy adecuada. Eso fue hace muchos años. Entonces, después, 7 años después, 10 años después, en un diagnóstico, me aparece que tengo el disco L5 afuera. Entonces, todo eso tiene que ver con una fuerza, con una hernia, con un disco. Es que puede ser realmente una sola fuerza va a dar como síntomas de hernias, como dolores, como molestias, pero una sola fuerza no va a hacer salir totalmente el disco de su lugar. Son cosas repetitivas, con el tiempo, con degeneración, con mal cuidado, descuidado de su columna. Una sola fuerza puede totalmente sensibilizar y lastimar el disco, pero no al punto de hacer una hernia en una sola vez. Entonces, no aparece así por así. No, es que es una repetición, porque sabe, el cuerpo está capaz de aguantar bastante cosas. Entonces, en una sola fuerza, aunque sea un trauma muy fuerte, un accidente de transporte o algo muy traumático, la hernia no va a aparecer en una sola fuerza así. Es la manera de sentarse diario, de hacer estas fuerzas diario por una persona que trabaja con cargas. Es el hecho de ser mayor y de no cuidar su cuerpo durante 50 años de vida. Hay algunos factores que van a permitir esta hernia de llegar, pero en un momento así muy corto, no. Bien. Entonces, ¿aparece en qué? ¿Aparece en ese momento de la vida? ¿No aparece constantemente o por una sola fuerza? No, es que la hernia discal, más o menos, vamos a decir que puede aparecer a partir de los 25 años de una persona. ¿Cómo? En general, es que las personas mayores, por la deshidratación de los discos, tienen discos más pequeños. Entonces, las hernias no llegan en este momento de la vida. Llegan antes y puede ser que los síntomas se aparecen más tarde en la vida, pero pueden aparecer a partir de los 25 años, porque los discos todavía son altos y si se comprimen mucho, el disco puede salir de su lugar. Y entonces, ¿el tratamiento para una hernia? Sí, hay varias cosas. Es que lo que vamos a buscar en quiropráctica, tenemos este disco que está totalmente comprimido entre dos vértebras. Vamos a dar de nuevo el espacio adecuado para que se pueda descomprimir el disco. Porque si solo vamos a hacer operaciones donde vamos a quitar la burbuja, donde vamos a quitar la inflamación, no vamos a trabajar en la causa del problema. La causa del problema es un mal movimiento entre dos vértebras que hace, que da una compresión del disco. No es el disco como tal que se comprime, el mismo no se puede comprimir, está comprimido por fuerzas exteriores. Entonces, en quiropráctica vamos a alejar, dar espacio entre estas vértebras, devolver las vértebras en la posición adecuada, dar movimientos para que la persona se pueda movilizar. El problema que tenemos mayormente con la gente que tiene dolor es que tiene miedo de moverse, porque da dolor. Da mucho dolor. Sí. Entonces, el problema es que vemos bastante personas que no hacen ni actividad ni nada desde años porque tienen dolor. Y al revés, tendríamos que dar movimiento y trabajar con movimiento y actividad para poder devolver este disco en la buena posición. Entonces, ¿yo lo puedo evitar eso haciendo ejercicios? Sí, es que evitar, sí, es mejor prevenir siempre. Entonces, hay que hacer movimientos de forma adecuada. Tengo muchas personas, muchos pacientes que me preguntan, sí, pero con esto puedo seguir yendo al gimnasio. Sí, totalmente. Es que el gimnasio no significa hacer mucha fuerza, hacer ejercicio de mala forma. Hay muchos entrenadores que van a permitir chequear la fuerza, chequear las pesas que las personas utilizan, chequear la forma donde se hace. Entonces, no hay ningún problema. Hasta una persona que tiene hernia discal puede continuar viviendo normal. ¿Tratamiento de eso en LifeGero? ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer para ese tratamiento de hernia discal? Tengo 25 años ya. ¿Qué tengo que hacer para ese tratamiento? ¿Qué tienes que hacer? Sí, ¿qué tengo que llevar a LifeGero? Lo primero es que tienes que ir a visitarnos. Solamente tienes que ir con tu cédula. Si tienes seguro, puedes ir con tu seguro y tu cédula. Tomamos seguros. Para todas las personas que tienen seguro de los que nosotros tomamos en LifeGero, los seguros le cubren un 100%. ¿Cuánto? Un 100%. Pero bien. Los que no tienen esos seguros, con los que podemos atenderle, le tenemos una gran oferta. ¿Cuál oferta? La oferta es 1,200 pesos. Análisis de postura. Lo primero es la consulta. Análisis de postura y su radiografía. Solo por 1,200 pesos. Eso es el LifeGero en la calle Profesor Juan Bosch. Señores, estamos hablando de la hernia discal. Mucha gente trabaja sentado. Pero también, por ejemplo, yo tengo una técnica que es no duro más de dos horas sentados. Ni tampoco que no duren dos horas sentados. Esa es mi técnica. Yo no duro dos horas sentado. Pero tampoco parado, de pies. Vamos a decirle, yo hago, yo intercambio mi cuerpo. De pies, sentado. Y también trato de hacer movimiento físico antes de, cuando levanto, antes de despierto, levanto unos cuantos movimientos para mantenerme, por ejemplo, con un ajuste. Eh, hicieron un ajuste ya, pero bien, bien. La doctora es de Francia, señores. Si ustedes notan un acento medio machucado, vamos a decir, ya ha comido mucho plátano, mangú con plátano, mangú de plátano y huevo, igual que feria. Entonces, pero, ¿qué importante es la alimentación, la hernia discal y la quiropráctica? ¿Qué importante? En hernia, en hernia, en la hernia. ¿En qué afecta? Sí, es que la hernia es una inflamación. Entonces, más vamos a comer cosas inflamatorias, alimentos que van a apoyar la inflamación, más tendremos dolor. Entonces, hay que llegar, de todas maneras, ningún exceso está bueno, que sea en grasa, en azúcar, en sal, en comer cosas solo, bastante saludables, ligeras. Necesitamos de todos, de fibras, de proteínas, de glucides. Entonces, sí, es que el 80% de la salud es lo que entra en nuestro cuerpo, porque es que actúa como pastillas, como tabaco, como droga. Es igual, la alimentación es igual. Cómo tratamos nuestro cuerpo es cómo lo vamos a nutrecer. Bien. Doctora, ¿alguna, por ejemplo, algún paciente que, una anécdota, algo de algún paciente que le diga, mira, doctora, yo con usted, por ejemplo, estaba en otro lugar y vine a donde usted y usted me ha puesto el cuerpo a un mejor nivel. Sí, 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 muchas personas, porque hay muchas personas, lo que está muy bien, que van a buscar también, no solo medicación, pero también terapia física. Son cosas interesantes, pero pienso que hay que complementar con ajustes quiroprácticos totalmente, porque en terapia física van a trabajar sobre el cuerpo como tal, no van a dar ni drogas, ni recetas, ni nada, lo que es muy bien, pero no va a permitir un movimiento específico en las vértebras, lo que es realmente la causa de la hernia discal, el problema de la hernia discal. Entonces se puede completar, complementar con varias disciplinas. Bien. ¿Afecta a los niños? Porque yo sé que muchos niños ahora están escuchando el emisor a la calle, 96.3 FM, la ruta de la calle. ¿En qué afecta a los niños? Los niños no tanto, porque tienen una resistencia todavía, el cuerpo está joven, se adapta a todo. Es más, cuando vamos a entrar a partir de los 20, hay algunos cambios en el cuerpo y el cansancio, la fatiga ya se va a empezar a sentir. 25 años en adelante, entonces. Sí, exacto. Y el que va conduciendo, el que va manejando, entonces, cae un hoyo ahora, que afecta... Totalmente, totalmente. Es que son cosas traumáticas, no traumático como un accidente, pero un trauma es una fuerza exterior que está fuera de control del cuerpo y que es bastante dura en el momento. Entonces, un hoyo, un bumper en la calle, son cosas bastante traumáticas. Señores, estas son la gente y ferias y también Flora, de Life Keto, encargada de venta y también la doctora, que te va a atender muy bien por allá, por Life Keto, en la calle Profesor Juan Bosch, aquí en Puerto Plata, también en otras localidades de República Dominicana, en Santiago, en Gascue, también en otro lugar. Ayúdame, porque imagínate, yo no sé capitales. Estamos aquí en Puerto Plata, estamos en Santiago, en Santo Domingo tenemos dos centros, en la zona de Bellavista y Gascue, y próximamente vamos a tener otro centro en Santo Domingo Este. ¿Sabes por qué? Porque no solo que nos escuchan aquí, a nivel local, en Puerto Plata, también, que a nivel de la red, de la web, nos están escuchando y a través del internet, de los videos, también la gente quiere información. Y no solo que aquí, sino también gente de Santiago, de Santo Domingo, que no sabe dónde queda, dónde está el lugar, y por supuesto gente que vive fuera del país, que necesitan este tipo de ajuste que es, por ejemplo, es costoso en otros países, es costoso, es complicado, y no a todo el mundo se le practica lo que es la periopráctica, según tengo entendido. Es así. Entonces, de verdad, algo que agregar aquí a la gente que nos escucha. Bien, recordarle que tenemos oferta en todo este mes de enero, también vamos a extender al mes de febrero, con muchísimas ofertas en todos nuestros centros, y recordarle que también tomamos seguro, que las personas que tienen seguro, como el seguro van reservas, ARS van reservas, el Colegio Médico Dominicano, el UAS, el Monumental, entre otros, tiene una cobertura al 100%, o sea que no pueden decir que no pueden visitarnos, porque ofertas hay muchísimas, y con su seguro, excelente. Bien, síguenos en redes, Life Keto Online, en redes, en todos lados, Life Keto, señores, actívate tempranito, en este día tenemos la visita de la doctora y también del entrenador de Mental Life Keto, para que vivas en salud, quiropráctica, para que cuides tu columna vertebral, dolor de cabeza, calambres, es siática o asiática, ¿cómo es? Siática. Siática, ¿y por qué que la gente no hacía? ¿Cómo es? Siática. Es que, sí, es el nervio siático, entonces esto puede ser relacionado. No, 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 vamos a hablar para después, pero ¿cómo es que la gente le dice? Porque yo tengo una siática o siática, ¿cómo es? Siática. Siática. Es el nervio siático. Nervio siático. Un sufrimiento del nervio siático. Ya ustedes saben, para que ustedes dicen, mira, tengo una siática, yo pensaba que era de Oceanía. No, siática. Ya, siática, gracias, de verdad a la gente de Life Keto, aquí tempranito, ustedes saben que esto tomó otro rumbo, esta ruta de la calle tiene otro rumbo. Yo les juro a ustedes, les prometo, yo no soy político, pero les prometo que vamos a tener nuevamente la visita de ellos para otros puntos de salud y por supuesto, como este programa ya tiene otro way, la ruta de la calle, de información, de entretenimiento, entrevista, hay que dejarle fluir a la gente, ¿verdad? Que la gente sea lo que quiere ser, lo que un día cree que no puede ser, que sí lo puede ser. Totalmente. Así es. Señores, la ruta de la calle con el capitán a través de calle 96.3 FM de la gran familia Telemicro.